Estudiantes egresados del Tecnológico de Mérida denunciaron que fueron víctimas de una estafa por parte del fotógrafo Jorge Alberto Vega Alvarado, a quien le entregaron la cantidad de 70 mil pesos para que les hiciera una sesión de fotos que incluía los anillos de graduación. Jimmy Francisco Cruz, uno de los afectados, señaló que la banquetera a la que contrataron para su graduación les ofrecía los servicios del fotógrafo, por lo que los 40 estudiantes accedieron a pagarle por la sesión de fotos, que incluía tres cuadros con fotos de graduados y un anillo de plata de la generación. Sin embargo, luego de seis meses de estar abonando el pago de dichos paquetes, esta persona no les ha dado ni los cuadros ni el anillo. Incluso le han marcado en reiteradas ocasiones, pero no les contesta el teléfono. Nos ofreció unas carpas, si accedíamos a contratar a Jorge Vega. Ya de allá se portó de una manera muy amable, muy sutil. Parecía que todo iba a estar bien. Ya a la hora de entregar los cuadros y anillos, nos empezó a dar largas, largas, largas. Y ya de plano, de hecho, dejó de contestarnos. Las llamadas, WhatsApp, no contestaba por ningún medio. ¿Y la banquetera qué dice? Se deslindan de la responsabilidad. Los afectados se vieron en la necesidad de acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero después de unos meses de citas, vueltas y tratar de llegar a un acuerdo con el fotógrafo, éste se niega a entregarle los paquetes y devolverles el dinero. Se llevaron a cabo varias audiencias, en ninguna de estas se presentó y no llegó a ningún acuerdo. En sí, él no está en la posición de entregarnos nada. No es un órgano que pueda dictar una sentencia, solo es para regular el orden. Ya nos vamos a ir de forma legal para poder recuperar el dinero de los cuadros y anillos. Miguel Félix Franco, otro de los afectados, indicó que esta persona ha estafado a varias generaciones de graduados en diferentes escuelas, por lo que exhortaron a no contratar los servicios de esta persona, conocido como Jorge Vega Fotografía. Nuestro grupo fueron como 40 personas. Le dimos 2 mil pesos por persona aproximadamente. Como dice mi compañero, como 60 mil, 70 mil pesos nos estafó a nosotros. Contando el otro grupo, no sé si tienen miedo a quejarse, como siempre aquí creo que Mérida o por si todo México tiene miedo de expresarse y decir la neta que está mal que nos estafe. Pues la verdad nosotros no nos vamos a quedar callados, no es la primera vez que nosotros como grupo unidos, algo que no nos parece, lo decimos. Han pasado muchas cosas y no va a ser la primera ni la última. Entonces el otro grupo fueron igual como 40 personas. Imagínense que se metió la bolsa a 160 mil pesos netos y nadie hace nada. Nosotros no nos vamos a quedar callados. Al momento de que se dio esa cantidad de dinero, muchos de nosotros éramos estudiantes, nos veíamos a la necesidad de trabajar en tiempos y dividir nuestros tiempos con la escuela y el trabajo para poder lograr juntar esa cantidad de dinero que nos estaba pidiendo. Entonces no se nos hace justo que nos defraude de esa manera y muchos saben que pues igual al momento de dar ese dinero pues se lo depositamos y nosotros teníamos el recibo y todo lo demás, pero pues no es justo que nos defraude de esa manera. Con imágenes de Antonio Ordoñas y Orgina Vazelis, Notivision.